Bueno amigos, pues el día de hoy quiero informarles que me encuentro nada más y nada menos que en Cartagena de Indias Sí, como ven El mejor café del mundo, el café colombiano aquí en Cartagena Bueno pues acompáñenme a recorrer sus calles un poco y veamos qué tal Amigos, les quiero confesar que creo que esta es la ciudad más bonita que he visitado He visitado ciudades coloniales como La Habana, he visitado ciudades como Guanajuato en México, mi país Pero yo creo que esta ciudad sí se lleva un gran premio Es como un sueño hecho realidad, te invito a visitarlo y vas a ver que te va a encantar Yo me la estoy pasando muy bien, es un lugar hermoso y te lo recomiendo En serio, yo pensaba que este lugar era diferente, quizá un poco más pequeño O quizá, no sé, no esperaba mucho, la verdad para ser sincero Pero mis expectativas pasaron de estar aquí hasta acá La rebasaron La verdad te recomiendo venir, no es tan caro como se dice Se puede mochilear, se puede gastar como pobre, como yo lo hago Así es de que suscríbete a mi canal, te va a gustar y nos vemos